Ahora siéntate, ahí de frente a mí Escúchame muy bien y sin interrumpir Hace ya tiempo que quería decírtelo La tarde conviví, inútil resultó Todo sin alegría, sin una lágrima Nada para agregar, ni para dividir Tu trampa me atrapó y yo también caí Que pase el próximo, ese domino mar Pobre de qué vendrá, qué pena me da Cuando en el cuarto él, te pida siempre más Nada te costará, se lo considerar ¿Cómo sabes fingir, si te hace cómodo? Yo te consosco bien, no sufro más por ti Y si vuelves a mí, te lo demostraré Porque esta vez yo sé, no se me olvide más Y ahora desnúdate, sabes hacerlo bien Pero ilusiones no, que ya no caigo más Y te arrepentirás, cuerpo sin alma Y te arrepentirás, cuerpo sin alma Y te arrepentirás, cuerpo sin alma La, 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 la ¡Gracias!